De salvo a la carne Tratando de olvidarte Sacarte de mi vida Para siempre olvidarte Creí en tus palabras Creí en tus mentiras Me destrozaste el alma Al decir que él me quería Yo no sé qué voy a hacer Para olvidarte vida mía Voy a sacarte de mi ser Hasta olvidar que te quería Yo no sé qué voy a hacer Pero voy a olvidarte Voy a arrancarte de mi pie Y para siempre marcharme Creí en tus palabras Creí en tus mentiras Me destrozaste el alma Al decir que él me quería Yo no sé qué voy a hacer Para olvidarte vida mía Voy a sacarte de mi ser Hasta olvidarte Hasta olvidar que te quería Yo no sé qué voy a hacer Pero voy a olvidarte Voy a arrancarte de mi pie Y para siempre marcharme Y para siempre marcharme Es que te voy a bajarme ¡Suscríbete!